La Junta de Andalucía ha otorgado una subvención de 15.000 euros a la Asociación de Comerciantes de Albolote, ASCOAL, para la promoción del comercio local. Esta ayuda se va a destinar a hacer campañas de publicidad en los autobuses y en los medios de comunicación locales. La presidenta de la asociación, Ana Jiménez, destacó el peso que tiene ASCOAL en el área metropolitana con una trayectoria de 18 años. ASCOAL lleva trabajando 18 años por los comercios, negocios y empresarios. En definitiva, por el municipio de Albolote, que se ha convertido en un referente en el área metropolitana de Granada, como una asociación con una gran actividad. Por su parte, la concejala de Comercio, Monse Bailón, destacó una vez más el apoyo incondicional del ayuntamiento y su apuesta en época de crisis, cuando el pequeño comercio tiene que competir diariamente con las grandes superficies. Nuestros pequeños comerciantes se tienen que reinventar todos los días y, como lo puede ser de otra manera, desde el ayuntamiento estamos para colaborar con ellos y para poner en marcha todas esas iniciativas que hagan que nuestros comerciantes levanten sus personas todos los días con la motivación suficiente de que van a continuar haciéndolo. Monse Bailón destacó que en estos años se ha trabajado por el comercio local, llevando a cabo proyectos e iniciativas que sumen puntos para la futura calificación de centro comercial abierto. Monse Bailón, perdón, perdón, perdón,icanos yinyo. Monse Bailón, perdón, 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 perdón.